Música Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Una consigna de nuestra escuelita de espiritualidad, de este subprograma. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Y aquí hay dos elementos, hermanos y hermanas, que queremos internalizar y llegar pronto para poder acelerar la historia desde una visión cristiana, católica. El primero, hermanos y hermanas, ya lo sabemos, pero repetimos, que desde el enfoque religioso, desde el enfoque religioso, la historia se acelera en una vida de santidad, en un estado de santidad, en un enfoque religioso. Francisco acelera la historia. San Juan Pablo II acelera la historia. Santa Teresa de Calcuta. Los santos aceleran la historia. De nosotros, hermanos y hermanas, debemos buscar, por eso hablábamos este mes de octubre, hermoso, buscar la santidad. Cuando nosotros hablamos, hermanos y hermanas, en esta escuelita, en este programa, de que no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Primero estamos hablando de una aceleración interior. De una aceleración interior. Es decir, irme radicalizando en el discipulado. Irme radicalizando en el discipulado. Estoy atento, hermanos y hermanas, que el primer salto cualitativo. Es decir, darnos prisa en el camino hacia la santidad. Que podemos pensar primero en el salto cualitativo sociológico, la educación, el quehacer político, la salud, la ecología, etcétera, etcétera. Descuidarnos del salto cualitativo más importante, hermanos y hermanas, que es interior. Que es interior. Es interior. Es decir, debemos darnos prisa en acelerarnos nosotros. En acelerarnos nosotros. Esto es importantísimo, hermanos y hermanas. Porque desde que se introdujo el pecado en el universo humano, nos encanta descuidarnos de nosotros y echarle la culpa al otro. Y ahí está, Eva le echa la culpa a la serpiente. Y Adán le echa la culpa a Eva. Asuma su responsabilidad. Yo pequé a la serpiente. Entonces, nos encantan, amor, el otro, los acontecimientos. No que el ambiente me impide la santidad, que el esposo me impide la santidad, que los hijos me impiden la santidad, que el ambiente me impide la santidad. No, no, no y no. Quien impide la santidad es usted mismo. No el ambiente, no la otra persona. Yo siempre comento, hermanos y hermanas, cuando hablamos de esto, si hubo un ambiente hostil, un ambiente hostil de pecado, fue el ambiente donde vivieron los dos grandes santos y muchos santos. El ambiente de Jesús y el ambiente de María, el ambiente de Santa María Magdalena, el ambiente de San Lucas, el ambiente de los apóstoles, persecución, muerte, atropellos. A la época de Jesús, hermanos y hermanas, fue, digamos, donde se cometió el mayor crimen registrado en los anales de la historia. Un conglomerado humano que mata a Dios. Jesús es Dios. Entonces, uno quejándose del ambiente. No. Y que el ambiente, y que la esposa, y que la... No, no. Ningún ambiente, por hostil que sea, impide que uno se acelere interiormente y llegue a la santidad. Entonces, hermanos y hermanas, cuando hablamos de acelerar la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Comienza, comienza acelerándote tú mismo. Acelera tu interior. Radicalízate. El radicalismo interno. Empeñate en vivir el Evangelio. Y ya. Ahí está la santidad. Empeñate en vivir el Evangelio. Aprende a poner la otra mejilla. Saca esa violencia de tu corazón. Saca esa lujuria. Mira siempre a una mujer, tu hombre, con ojos puros. Mira siempre a ese hombre, tu mujer, con ojos puros. La radicalidad evangélica nos dice que el hombre que mira a una mujer deseándole en su corazón es adúltero. Y cuánta pornografía, y cuánta lujuria, en esas redes sociales. Entonces, la radicalidad es vivir el Evangelio de Jesús. Si radicalicemos nosotros interiormente, no hay tiempo para perder el tiempo. Busquemos la santidad, oración, oración. Lo segundo, hermanos, hermanas, es esta plataforma que queremos poner. La plataforma de la adoración perpetua y el regreso del cenáculo. De monopris, hermanos, hermanas, que en República Dominicana tengamos ya pronto. Hermanos, hermanas, esto que nosotros comunicamos permanentemente, pongamos un límite, pongamos un límite o un periodo para conseguirlo. Y ponga este límite porque me encanta este número, el siete. Hermanos, hermanas, si nosotros los pastores, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, nos empeñamos y nos comprometemos en que en cada parroquia y en cada capilla haya adoración perpetua y el regreso del cenáculo, en siete meses lo conseguimos. Siete meses. En siete meses. El padre Catalino lo consiguió aquí en menos de tres meses. En menos de tres meses, el padre Catalino consiguió la adoración perpetua en su parroquia. En menos de tres meses. De monoprisa, hermanos, hermanas. De monoprisa. Voluntad espiritual. Nosotros no hablamos de voluntad política. Voluntad espiritual. Voluntad espiritual. Con esta plataforma, hermanos, hermanas, espiritual. Adoración perpetua. Que Jesús sea adorado las veinticuatro horas del día. En cada parroquia. Y todos los sábados, el pájaro fue ahí a las seis de la mañana, jerezando el cenáculo con su feligresía y terminando con la santa misa. El cambio se opera, hermanos, hermanos. Que el poder del pueblo de Dios está en la oración. El poder del pueblo de Dios está en la oración. Ahí está el texto paradigmático que siempre mencionamos. Éxodo 17, del 8 al 16. Tres hombres, tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. El acontecimiento en este caso era una guerra, una batalla. Y mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía a Josué. Cuando lo bajaba, vencía a Malé. Moisés no tenía un escudo, una lanza, una espada. Moisés tenía los brazos en altos. Y esos brazos en altos decidieron el curso de un acontecimiento. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que la oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento, el curso de la historia, el curso de un misil y el curso de un pensamiento. La oración. Entonces, si nosotros queremos realmente dar el salto cualitativo, démoslo primero nosotros interiormente y hagamos oración. Y por eso, como la insistencia, hermanos y hermanas, no vamos a tener un salto cualitativo en la humanidad, no vamos a tener un salto cualitativo en el devenir histórico de República Dominicana si nosotros y nosotras no somos hombres y mujeres de oración. Démonos prisa, no hay tiempo para perder el tiempo y aceleremos la historia. Y esto, esta plataforma espiritual que queremos poner es cuestión de voluntad, no política ni económica, sino de voluntad espiritual. Repito, en siete meses todas las parroquias de nuestras once diócesis, en siete meses pueden tener adoración perpetua y el derecho del cenáculo todos los sábados. Esto se puede. Bien, hermanos y hermanas, el tiempo se va pronto, uno se entusiasma, pero el mayor entusiasmo debe ser siempre, hermanos y hermanas, el entusiasmo hacia la santidad. Juan 14, 14 Jesús nos intruye y nos dice nuevamente si me pedís algo en mi nombre yo lo haré. Hermanos y hermanas, creamos, ya leímos Juan 13, el verso 13, perdón, del capítulo 14 donde Jesús nos decía y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y repite si me pedís algo en mi nombre yo lo haré. Hermanos y hermanas, ya sabemos qué pedir. Nosotros tenemos que pedir, hermanos y hermanas, por encima de todo el don del Espíritu Santo. Es Él quien ora en nosotros, quien nos guía. Por eso, hermanos y hermanas, ya vamos, estamos, mañana celebramos a San Francisco y así y Él decía en el capítulo 10 de su regla volada, Él decía pidan por encima de todo el Espíritu del Señor y su santa operación. Este gran santo que mañana vamos a celebrar, pidan por encima de todo el Espíritu Santo y su santa operación y la operación es que Él nos guía, que Él nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer. Entonces, cuando Jesús nos invita a pedir, pidámosle, 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 lo que Él mismo nos dice que pidamos en Lucas. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Papá del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? pidámosle, 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 día y noche que el Espíritu Santo descienda. Él es quien nos ayuda a acelerarnos, a dar el salto cualitativo y Él es, hermanos y hermanas, quien permite que demos ese salto cualitativo a nivel histórico y sólo la frase de Santa Catalina de Siena se vive cuando el Espíritu Santo descienda y nos haga conscientes de lo que somos, hijos e hijas de Dios. Y la frase de Santa Catalina de Siena era esa así, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora, en el silencio que escucha, en el silencio que suplica, pidámosle al Padre Eterno que derrame su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia, con nuestra verdad eterna, que el Espíritu Santo nos haga testigos de la verdad de la afiliación divina. Dios es nuestro Padre y nos ama. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Jesús en ti confío. Amén. Bendita eres. Amén. Amén.